Sucre, 25 de mayo, 1809 Y la campana rompió el silencio Escuchando su llamado hombres y mujeres Avanzaron por las calles hacia la plaza de armas Eran patriotas que querían ser libres Y que luego lucharon con las ideas y con las armas Un pueblo unido, desafiando sus cadenas Dirigido por caudillos que levantaron la bandera de la libertad Lanzando el primer grito de independencia en América Sucre, desde 1943 Radio La Plata, es tu voz en libertad